Bienvenidos de nuevo a la cocina de Gigi, hoy os propongo un dulce, va a ser un flan de turrón con un toque de nata, vídeo cortito, receta muy fácil, muy rica, ver el vídeo. Aquí tenemos las piezas de turrón, 250 gramos, medio litro de leche, en este caso desnatada, medio litro de nata de montar, huevos, los moldes para los flanes y un poco de esencia de vainilla. Vamos a picar a taquitos, como ahora vamos a pasarlo por la batidora, no pasa nada, pero vamos, lo crecemos ligeramente, hacemos unos taquitos, que luego lo pasaremos con batidora junto con la leche y la nata. Los huevos en principio van a llevar de unos 5 a 8, dependiendo de la densidad que tenga una vez que pongamos a calentar la leche con la nata y el turrón. Si el turrón es de más densidad, ahora falta menos huevos, yo calculo que harán falta unos 5 o 6 huevos, ahora lo veremos. Aquí pongo los trozos de turrón, troceados, no os preocupéis porque luego lo pasamos a la batidora y lo coloremos. El turrón, le ponemos medio litro de leche, en este caso es leche desnatada, puede utilizar la que tengamos a mano. Le pongo medio litro de nata, en este caso es lata de montar, lo pasamos por la batidora y queda unos grumos, no pasa nada, porque luego lo vamos a colar. Pero en principio lo batéis bien para quitar todo y que pase todo el sabor del turrón a la leche y la nata. También le ponemos la esencia de vainilla, seguimos matiendo, ya huele a un olor riquito ahí a turrocito. Ahora lo colamos, ya veis que tiene bastante densidad, con lo cual yo creo que con 5 huevos habrá más que suficiente, pensad que el turrón lleva en su elaboración clara de huevo, que eso ayudará a que pese. Ahora lo pasamos un poquito para que quede fino y una vez lo tengamos ya bien, lo ponemos a calentar. No hará falta que hierva, simplemente que coja temperatura de unos 60-70 grados y le incorporaremos los huevos, en este caso 5. Ahora le pongo la esencia de vainilla, removemos, un poquito, que no se nos pegue al fondo, lo ponemos a calentar, no hace falta que hierva, os lo recuerdo. Es un flan muy rico, muy agradable y súper fácil de hacer. Batimos los huevos, 5 huevos enteros, completos. Ya soy experto en batidos y es campeón de Europa de batir huevos. Hay que quede bien finito, removemos bien, bien, bien. Estos son huevos de la talla L, son grandes. Y ya directamente lo incorporo a la lecina nata, limpio bien el molde, lo remuevo bien. Y lo dejamos sin batido, sin que llegue a hervir y lo apartamos. Ya será el momento de preparar los moldes con caramelo, en este caso podéis poner el caramelo o chocolate. Yo prefiero caramelo. En principio iban a hacer 8, pero al final han salido 12. Aquí estoy haciendo estos primeros 8 moldes. Un poquito de caramelo a cada uno de ellos. Este es el octavo. Y ahora ya voy rellenando, dejando sobre un centímetro hasta el borde, porque luego con el horno va a llamaría, esto va a aumentar un pelín de tamaño y no queremos tampoco que llegue hasta el borde. Lo pondremos a 185 grados, de 165 grados, de 45 minutos a 55. Lo pincharemos y si veo que al pinchar con una aguja sale la aguja limpia, es que está el proceso terminado y ha cuajado bien. Ha coagulado el huevo y están terminados. Cuidado siempre de pincharlo. Ahí terminando, como me ha quedado, haré 4 más. Reparto todos por igual. Que queden parejos, que luego no se cabree nadie porque tiene un flan más pequeño que otro. Me han quedado para 4 más. Entonces ahora salen 12 flanes de turrón. Un poquito de caramelo para cada uno. Recordad que podéis ponerle si queréis chocolate. Ya se está acabando. Pero bueno, verás como se hará. Aprieto un pelín más. Venga, que tú puedes un poquito más. Y ya termino de repartir lo que me queda para todo mundo igual. Luego lo llevaremos al baño María. Yo os recuerdo, 160 grados, 165 grados, de 45 a 55 minutos. El tiempo es de que lo pinchéis y veáis que están hechos. Van a coger un color doradito por arriba. Van a quedar como caramelizados. Ahí están los 12. Lo meto en el horno. Van a estar el tiempo que hemos dicho. Al baño María. Lo saco, lo dejo aquí la rejilla a enfriar. Pasarán a la nevera. Lo dejaremos mínimo 3 horas de 3 a 5 horas enfriando. Y ya tenemos un potre súper rico, súper rico. Se vería el final. Espero que os guste. Prometí que iba a hacer una receta corta. Un video corto como siempre. Ya sabéis que mis videos son muy cortitos. Espero que te haya gustado. Que ha sido así. Que te ha gustado. Dame un like. Suscríbete al canal. Coméntame. Pregúntame. Activa la campanita si quieres que llegue los siguientes videos que vayas subiendo. Cualquier pregunta ya sabéis de donde ando. Y como eslogan de este eterno canal de YouTube. Recibir besos y abrazos a repartir la discreción. Nos vemos en el siguiente video. Un besito para todos. Nos vemos. Chau.